Amigos de Juegos Cuentes y Coleccionables, ahora aquí en la Comic Con de San Diego, estamos en el stand de Herrera Box y nos encontramos con Francisco Herrera. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Un saludo a todos desde la convención de San Diego. ¿Estás haciéndola en grande aquí con tus nuevas figuras, con tus Disney Shorts? Nos está yendo muy bien, estamos presentando a la nueva línea, trajimos unos prototipos de la nueva línea Disney Shorts que va a estar a partir de septiembre en México disponible, Liverpool, Sears, tiendas departamentales y bueno, estuvimos haciendo un test para ver qué opinaba la gente, qué feedback teníamos con el público y con los fans, tocando la pieza, sintiendo, viendo el tamaño y bueno, tenemos aquí, pueden ver un poquito de la preproducción que estamos haciendo y de cómo estamos trabajando con los decorados y también tenemos a las sodas, que es producto que va a salir con diferentes licencias y si vemos aquí un poquito el ejemplo que tenemos, es un prototipo que estamos trabajando de Hulk, la idea es que... ¿Como un wiggle? Como un wiggle y lo puedes poner de vuelta. Tenemos obviamente los blancs que van a hacer para que los pueda decorar la gente y bueno, realmente estamos ya muy ansiosos por poder compartir con ustedes toda esta parte de las nuevas figuras coleccionables de Disney Shorts. ¿Y de dónde viene la idea? ¿De dónde nace la inspiración de hacer este tipo de figuras? Venimos trabajando con Disney México, este proyecto desde hace ya, desde el 2009, 2010 y tenemos la necesidad de traer una plataforma de arte urbano dentro de México y Arturo López Gavito nos estuvo ayudando muchísimo para generar esta nueva plataforma y estuvimos platicando desde el nombre, desde la figura, desde el shape que necesitábamos, la silueta que necesitábamos, el tipo de arte que estábamos buscando y empezamos a testear, sacamos una primera serie para ver la respuesta de la gente y de ahí fuimos avanzando, avanzando y avanzando. Afortunadamente hemos llegado a tener... son proyectos que llevan mucha gente y dar a luz a un bebé como Disney Shorts estamos involucrados, no sé, 20, 25 personas, ¿no? Tal vez yo ahorita estoy dando la cara con el diseño, con el dibujo pero detrás escultores, hay decoradores, hay socios comerciales, Disney, el apoyo de Disney y es muy complicado, entonces es mucho trabajo y realmente después de mucho esfuerzo es darnos cuenta que la gente está recibiendo de forma muy grata el producto la verdad es que nos llena más el corazón para saber que esto va a ser un éxito. ¿Y qué material es? Porque tuve la oportunidad de tocarlo, bueno, es muy suave pero es como si fuera terciopelo en plástico, una cosa muy extraña. Es la receta secreta de Disney Shorts tenemos una especie de vinil y estamos teniendo un acabado muy único la gente cuando toque la pieza va a ser un distintivo de nuestra marca tiene un valor percibido muy alto a la hora que uno toca la pieza es muy bonito el verlo en el empaque pero cuando la gente lo toque va a marcar un diferencial en el mercado. ¿Y la lata viene igual? Porque esa no la conozco. No, pero sí va a venir igual porque estamos trabajando todavía estamos haciendo pruebas de diferentes tipos de decorados y de personajes y después de que tengamos los finales empezaremos a tener los acabados de este estilo. Entonces estamos hablando de que Disney Shorts está disponible en agosto, dijimos? Septiembre. Septiembre, perdón. Sí, y puede ser que sodas... 3 de diciembre. Sí, puede ser, finales de año yo creo que podremos ya tener los primeros. Y bueno, esta, ya dices que esta es una segunda serie, esta es la que vamos a ver, que tenemos a René, a Rayo. Sí, realmente vamos, sí, tenemos a la primera serie tenemos a Jack de Nightmare Before Christmas, tenemos a Lightning McQueen, tenemos a Kermit, tenemos a Buzz, tenemos a nuestro Mickey Icon y tenemos a Cheser y Kat de Alice en el País de las Maravillas. Y al mes siguiente, mes y medio siguiente sacaremos la segunda ola y tenemos desde Stitch, El Rey León. Ya lo saben, los Disney Shorts van a estar disponibles en tiendas de prestigio allá en México a partir de septiembre. Efectivamente, espérenlos, gracias por compartir con nosotros la nueva colección y espero les guste. Bueno, pues todo el éxito del mundo, nosotros continuamos estos juegos, juguetes y coleccionables. Gracias.